Música 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 Algo más Algo más Dale, dale, dale Bueno, gracias a todos por participar Incluida la Las compañeras de la división administrativa Muchas gracias Te digo algo, que es la primera vez O que es la primera vez que yo conozco Que está todo el mundo acá Sí Bueno, un agradecimiento especial para todos Por eso, muy bien Música ¡Mulana! 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 Música Haz que mi sueño Sea Una verdad Dame tu alma hoy Hacer ritual llévate al mundo donde puedas soñar ahora voy a ver al más amargo de la primavera pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar como va a quitarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por qué! ¡No, no, no! ¡Cachica con Felipe! ¡Vámonos! ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Así le mostramos a Estela! ¡Vení! 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 ¡Cobarde! ¡Vení! 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 ¡Vamos Chihuahua! ¡Vení! 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 ¡Imagino que voy! Un ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No, no! ¡Quédate, quédate! ¡Esta! ¡Ahí va! ¡Qué gerencia, papá! ¡Qué gerencia! ¡Vamos! 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 ¡Jajajaja! ¡Vamos! 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 ¡Babalos! ¡Vamos! ¡Datece, Wade! ¡Vamos! ¡Va! ¡Lomito! ¡Va! ¡Cimi! ¡Ve! ¡Vivo! ¡Viva! 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 ¡Viva la música que me está con la roca! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Eh! 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 ¡Va a ver otro, eh! Una sorpresa. ¡Eh! 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 ¡ pushing ваши artistas! ¡Mi roc зовis! Justamos Daniel Colombo ¡Mien! ¡Mejos amigos conmigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pensá! ¡Voco en blanco! ¡Domingo! 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 la votación de los guarijos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!